fue el infierno este maravillo a la gente esta grabando puedo llorar ya 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 gracias a todos a toda la vida ya 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 es el primero el segundo me gracias el segundo tu tienes la grabación ¡Gracias! 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 no 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 ¡No, no, no, no! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Suscríbete! 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 Adiós. ¡Frío Don! ¡A la visión! ¡Uy! 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 ¿Nos ya qué es pintado? ¡No te digo que no es nada! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 Probantilada Vamos a hacer otra vuelta con 이거 ¡Gracias! 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 ¿Y si es? ¡Suscríbete al canal! ¿Un Truth manuscríbete al canal? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.